Si, por ti lo entrego todo Por tu amor prometo serte fiel Siendo más que una maravilla El resumen para no volver Al pasado cuya pesadilla Lo has destrozado con tu hacer Mi destino es contender tu cielo Y tu ero mismo Y el motivo es sustentar tu fuego Al hacer la luz No me basta con decirlo Tengo la cosa sin ti Lo voy a hacer Pues mi rumbo será el firmamento Llevarte a la cruz Si, de veras que estoy loco Si, muy loco Por tu amor que es medicina Me han lavado mucho la cabeza Si, de veras sé que estaba sucia Y a mis pasos son de primavera Llenas mi lámpara de azul Mi destino es contemplar tu cielo Y tu ero mismo Y el motivo es sustentar tu fuego Al ver la luz No me basta con decirlo No tengo la cosa sin ti 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 No es mi rumbo será el firmamento Yo marco la cruz Estoy atado A tu cariño No me arrepiento Vuelvo a ser libre Me espero al ser Tu ero mismo Y el motivo es sustentar tu fuego Al ver la luz No me basta con decirlo Tengo la cosa sin ti Lo voy a hacer Pues mi rumbo será el firmamento Llenas mi lámpara de azul Y el camino es sustentar tu fuego Mi destino es contemplar tu cielo Y tu ero mismo Y el motivo es sustentar tu fuego Al ver la luz No me basta con decirlo Tengo la cosa sin ti Lo voy a hacer Jel, to' mi rumbo será el firmamento Oye Sog A tu cariño ¡Suscríbete al canal! Me entrego a ti, lo entrego todo